Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quien sueñas, con quien caminas, en la vida que es lo que intentas, cuéntame. Y dame cinco minutos que te quiero conocer. Muy bien, una de las experiencias más increíbles y maravillosas que yo he tenido ha sido en una cumbre presidencial. Gracias a Verónica Pacheco Pérez Palma yo pude entrar al Hotel Monasterio y conocer a varios presidentes, así que hay que agradecerle a esta señorita pintora, tiene 32 años, cuando nació tuvo un diagnóstico de retardo mental profundo, pero los médicos se equivocaron, porque es leve. Verónica habla, camina y pinta, miren, pinta como los dioses. Hoy tenemos cinco minutos con Verónica Pacheco. ¿Qué tal, Verónica? Bien. Bienvenida. Bienvenida. Cada día pintas mejor, ¿ah? Sí. ¿Qué color te gusta, Verónica? Mira todos tus cuadros. ¿Qué color te gusta? El azul. El azul. ¿Por qué el azul? Porque es el color, con el amarillo. ¿Amarillo también? Sí. Ajá. ¿Cómo estás pasando tus días? ¿Qué haces? Pinto. Cuéntame, cuando te levantas, ¿qué sueles hacer? ¿Cómo es un día de Verónica? Bañarme. ¿Te bañas? ¿Te bañas muy bien? Me seco, me cambio, lavo los dientes, tomo mi desayuno, preparo el día. Tomo mi desayuno. ¿Qué tomas en el desayuno? ¿Algo especial? Huevos con su plata, leche. ¿Qué? Qué rico, huevos. Huevos fritos o revueltos? Fritos, revueltos. Ajá. Con carne lo preparamos. ¿Con carne? ¿Lo preparamos o te lo prepara? No, nos prepara. Preparo el desayuno. Ajá. Me estás mintiendo, creo, Verónica. Mamá. Tu mamita creo que te lo prepara. Mamá, preparo el desayuno. Mamá, muy bien. Beso para tu madre. ¿Cómo se llama tu mamá? Verónica, igual que yo. Verónica, muy bien. ¿Y cuántos años tienes? Treinta y dos. Ah, entonces no me he equivocado. ¿Qué día es tu cumpleaños? Siete de diciembre del dos mil doce. Siete de diciembre del dos mil doce. Este año. Este año. ¿Cómo ha sido tu cumpleaños? ¿Cómo ha sido tu vida? Si tuvieras que decir, contarme cómo es la vida de Verónica Pacheco, ¿qué dirías? Me gusta. ¿Te gusta? Sí, me gusta todo. Los alerquines, la pintura, la música, el cajón. ¿El cajón? ¿Estás tocando cajón? Sí. ¿Desde cuándo? Desde ahora. Desde ahora. ¿Qué más haces? Escucho radio. Ajá. Verónica, mírame. Estás distraída con las cámaras, ¿no? No, no, no. Mírame, mírame a mí. ¿Qué más haces? Muy bien, muy bien. Concéntrate. ¿Quién te ha pintado con esas sombras escarchadas? Escarchadas. Mamá me pintó con amor. Con amor. ¿Qué te dijo? Vero, te voy a pintar para que vayas a la tele. Sí. Ajá. Yo estoy monta para la tele. ¿Estás lista para la tele? Sí. Además de pintar, ¿vas al colegio? Sí, yo no. Yo voy a la pintura, a las clases, no me voy. ¿Solo a las clases de pintura? Nada más. ¿Cuántos cuadros crees que has pintado? Un cuadro. Uno no, pues mira, acá hay cinco. ¿Cuántos? Cinco cuadros, diez cuadros. Diez, ¿no? Sí. ¿A qué hora vas a pintar? Martes y jueves. Martes y jueves. Nada más. ¿Y prefieres la luz o prefieres el día o la noche? En el día. ¿En qué momento pintas? En el día. En el día. Y a cabo cinco y media, sí. ¿A las cinco y media te vas a casa? Sí. ¿Y cuando regresas, qué haces? Almuerzo. ¿Ya? ¿Qué almuerzas? Arroz con pollo. Qué rico. ¿Qué más? Y luego tú... Oye, tú eres bien coqueta, ¿no? Sí. Mírate las uñas, ese corazón, esas pulseras. ¿Quién? Me lo pone mamá. Todo mamá. Muchas gracias, mamá. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. Y yo soy la mayor. ¿Y tus hermanos son traviesos como tú? No, coquetones también. ¿Son coquetones? Se coquetean, trabajan. ¿Tienen enamoradas? No. Trabajan, solo estudian. Ya. Mi papá trabaja, él sí trabaja en la mañana. ¿Qué hace tu papá? Él trabaja en las mañanas, la uña trabaja. ¿Qué es él? Médico cirujano. Médico cirujano, perfecto. El doctor Primo Pacheco, ¿no es cierto? Sí. Y tu hermano, el segundo, ¿cómo se llama? Renato. ¿Qué hace Renato? Él estudia. ¿Qué estudia? Administración. Él termina ahora. ¿Termina? Sí. Muy bien. ¿Y el otro, cómo se llama? Ricky. ¿Y qué hace Ricky? Va a hostia, él también trabaja allí. Él regresa en las tardes, sí, a una hora. Ajá. ¿Y juegan entre ustedes? Jugamos entre todos. ¿Qué hacen? Jugamos. ¿Ven películas? Vemos películas, televisión. ¿Qué más? Vemos televisión también, vemos programas grabados. Claro. ¿Te gusta ese movimiento de la cámara, no? Sí. ¿Qué estás viendo de ida y vuelta? Me gusta el movimiento de la cámara. Claro. ¿Te gustan las cámaras? Sí, todo me gusta. ¿Te gustaría participar, por ejemplo, en una película? Sí, sí, yo ponía una película. ¿Ya? ¿Te gustaría actuar, Verónica? Sí, sí, actuar, sí. Ajá. Sí. Todo me gusta. Me gusta la oveja, el chanchito. Ya, te gusta el chanchito. ¿Qué más te está llamando la atención? Me llama, escribí cartas, tarjetas, para el Día de la Madre, para ti también. Ya, me escribes una carta. Escribe, ¿sueles escribir tarjetas? Sí. Guau, Vero. Y mira lo que yo te he traído, globos, porque yo sé que te gusta. Gracias. Y además, ¿te acuerdas cuando entramos a ver a Lula? Sí. Entramos con globos. Sí. Vero, muchas gracias por haber venido a Cinco Minutos. Gracias. ¿Ah? Sigue pintando. Sí. Con mucho amor, mujer. Con mucho gusto. Mucho gusto, ¿verdad? Gracias, Vero. Gracias, Milagra. Gracias, gracias. Eres lo máximo. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.